De mañana Bueno, llegamos al Café Caliente, la entrevista central y como habíamos anunciado tenemos con nosotros al director interino del hospital Bascasio Toribio Piantini de Salcedo, un hospital que ha sido intervenido, que está en unas situaciones críticas. Está con nosotros el doctor Rafael Santos Baez, nuevo director y gerente de zona, allá de área. Buenos días doctor, un placer tenerlo. Buenos días a todos los amigos que nos ven a través de este medio. Doctor, se ha dicho mucho del hospital Bascasio Toribio de Salcedo, que fue intervenido, que está en condiciones donde no se puede operar. ¿Cuál es la situación real que tiene el hospital Bascasio Toribio? Actualmente nos encontramos inmersos en un periodo de saneamiento de todas las áreas y recordemos que el día 7 de febrero el Colegio Médico Dominicano convocó una asamblea hospitalaria en donde la conclusión fue suspender el área quirúrgica por las condiciones que tenía. Pero las otras áreas del hospital se mantuvieron dando servicio todo este tiempo y están dando servicio. No significa esto que sobremanera que esté cerrado el hospital. El bloque quirúrgico estaba en ese momento cerrado. Ya hemos logrado habilitar una sala quirúrgica y hemos estado haciendo los procedimientos con normalidad dentro del hospital. Esa habilitación fue después que le eligieron a usted, que hace apenas como una semana, más o menos, que le eligieron como director interino. Tras esto se habilitó ese bloque por parte del colegio también. Las diligencias se habían hecho desde momentos anteriores, pero la burocracia, el papeleo que hay que hacer para la adquisición de equipos nuevos ya estaba bien encaminada y unos tres días después ya se habían reparado un equipo que estaba averiado y se adquirieron por parte del Servicio Regional de Salud una máquina de anestesia nueva, una mesa quirúrgica nueva, todo se habilitó para que un quirófano esté funcionando. Permítanos antes de continuar que Tere nos traiga el café. Sí, que lo necesitamos y más que nunca. Sí, no. Tere venga con el café. Se observaron los ánimos. Pero por Dios, mi gente, el alcalde, Dios mío. No, no, pero ya lo vamos a hablar y vamos a tratar el tiempo. Gracias, Tere. Doctor. Tere, muchas gracias. Lo primero que me vino a, me llegó a la mente, Dios, cómo el doctor asume en unas condiciones esa situación, pero sé que usted es un servidor, un profesional del área y debe ser la solución. ¿Cómo asume usted el proceso? Entonces, fíjate, Francis, en nuestra función, específicamente, lo original que soy es gerente de área de salud de la provincia. Bien. Bajo esas condiciones, ante la falta de uno de los directores, quien debo suplirla, soy yo como gerente. En ese caso, ya me tocó la oportunidad de asumir Villa Tapia hace un tiempo y encaminarlo. En este caso, nos toca ahora Salcedo, hospital doctor Pacacio de Oribio, y estamos tratando de poner nuestro mejor ánimo para que las cosas salgan lo mejor posible. Sobre todo en una situación, en una coyuntura, que se critica mucho ese estado y el deterioro del hospital, y en las redes lo que han opinado ha sido valiente en aceptarlo, porque no cualquiera quisiera. Es parte de las imágenes que nos llegan, del deterioro que tiene el hospital, de cómo se roban las losetas. Miren eso, deterioro de muchísimas... Precisamente ahí va mi pregunta, ¿cómo se puede administrar salud en unas condiciones con tanta insalubridad? Porque tengo entendido que también hay una granja cerca ahí, con unos malos olores, que son insoportables en la misma zona. Así es, la granja existe, es un proceso que está encaminado, esas imágenes que ustedes ven ahí es de la remodelación del área de la emergencia, eso es la emergencia nueva, y esos pisos corresponden al área nueva en la cual se está trabajando. Fíjense, hay algo importante que hay que señalar. Ese hospital se concluyó en 1963 y comienza a dar su función en 1964, en enero. Y no... Fueron varios modelos. 54 años. Sí, datan de esa época el hospital Toribio Bencosme y el hospital Arturo Grullón, que son iguales en cuanto a estructura. Antes había la cultura de que si usted hacía una clínica rural, eran todas del mismo modelo y todas... Bueno, tenían un mismo costo. Exactamente. En el caso del hospital, data de esa época, pero los diferentes ministros de salud que han habido antes secretarios de salud, por ejemplo, en el caso de Victoriano García Santos, que en 1995 realizó una remodelación importante al hospital. En el caso del doctor Bautista Roja Gómez, que también le hizo una intervención importante al hospital. Todo eso ha provocado que con la evolución del tiempo se anexen áreas. Pero las compañías, los constructores que han tenido el hospital, no han tomado la previsión de la proyección en el tiempo de crecimiento. Y por ende, tampoco previsiones en cuanto a lo que es tecnología, servicios energéticos y, sobre todo, lo que son las aguas hervidas. Aparentemente, cuando se hizo la remodelación de la emergencia, se provocaron lo que los ingenieros le llaman juntas de construcción. Y por ahí, iniciaron las filtraciones del área de la emergencia. Lo cual motivó a que ante la lluvia que tuvimos hace un año y algo, y la que estamos teniendo, el área de emergencia fuese prácticamente imposible trabajar en ella, por lo que tuvo que ser trasladada de manera provisional al único lugar que el hospital tenía con el tamaño adecuado y con la accesibilidad adecuada, aunque no es, de acuerdo a las normas de habilitación, lo correcto para el manejo de una emergencia, que fue al salón de actos. Que tiene una función meramente educativa y social. Y el hospital no es muy grande tampoco. Pero era el área más grande de la que se disponía en ese momento para habilitar el hospital. Pues se trasladó ahí y desde ese momento está trabajando en esa zona. Está bastante avanzada ya el proceso de construcción. ¿En qué tiempo se espera que pueda estar ya rehabilitado en condiciones de administrar salud? Entendemos que como tarde, nos pusieron como fecha, porque ya nos reunimos con el ingeniero representante de la obra, y nos dijo que a más tardar a mediados de marzo ya estaba entregado, mediados a finales de marzo, estaba entregado ayer, comprobamos. Pero completo o solo el área de emergencia. El área de emergencia. Y la intervención en el sistema eléctrico del área quirúrgica, que es la parte contratada por esa compañía. Y es lo más urgente hoy día. Y es lo más urgente. Una pregunta. Estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando del deterioro y demás. Este hospital estuvo proyectado para una cantidad específica también de usuarios. Así es. Hoy día, ¿cuál es la población que atiende este hospital y por qué se hace la necesaria remodelación? Fíjese. Para el tiempo en el que se hizo la primera intervención, la provincia de Manas Mirabal tenía 103 mil habitantes. Paradójicamente es la única provincia que ha decrecido. Hoy somos 98 mil habitantes. Eso es para ahí del censo 2010. Así es. Pero el hospital tiene una peculiaridad. Poblaciones aledañas aledañas a la provincia, como por ejemplo, la zona montañosa, que corresponde a Gaspar Hernández y Gaspar Hernández a la provincia de Espallat, acuden a buscar servicios a ese hospital. Tenemos zonas de la provincia de Espallat y de La Vega que son bastante cercanas, como las lagunas, el rancho arriba, Boca Ferrea y esos sitios, que todos es más fácil para ellos porque el hospital le queda prácticamente a dos kilómetros y el de Toribio en Cosme de Moca le queda prácticamente a 20 kilómetros. Entonces, por lógica, es más fácil buscar los servicios en el hospital Toribio Piantini. Así, zonas de La Vega, zona norte de La Vega, Bacuí, Barranca y esos sitios, acuden a los hospitales de la provincia. Digo los hospitales porque también Villa Tapia se ve en esa situación. Y le queda más cerca. Y Tenares también. Entonces, por eso, prácticamente el hospital no se puede medir en función de la provincia, sino de esa condición que tiene de colindancia y de vecinos con las otras provincias. Doctor, se ha hablado también de mala administración en el hospital. ¿En qué proceso está ahora mismo? ¿Se está haciendo algún levantamiento para edificar a la población si hubo mal manejo o no? Bueno, el término de mal manejo podemos decirlo después que concluye el proceso de auditoría. Hay un proceso de auditoría. Se está ejecutando en este momento, tanto de personal como administrativo. Estamos tratando, en la medida de la posibilidad, de poner la casa en orden y tener nuestras cuentas claras. Porque decían nuestros abuelos que cuentas claras conservan amistades. Claro. Doctor, ¿tiene el hospital, la ambulancia, tiene equipo suficiente para brindar esos servicios que usted dice a los diferentes sectores de otras provincias? La situación de la ambulancia, voy a referirme a esa parte. El hospital también funciona como una especie de lo que en un futuro será el CRUE. El CRUE va a ser, digamos, el centro que va a manejar el transporte de los usuarios de las diferentes provincias de la región y que va a tener su sede aquí en San Francisco. En el caso nuestro, es como si fuera un mini CRUE. Lo que llega de Villatapia, lo que llega de Tenares, el hospital lo deriva a los niveles correspondientes. Recuerden que somos un segundo nivel de atención y hay usuarios que requieren de un tercer nivel y de un nivel más especializado. En tal sentido, el uso del vehículo de transporte o la ambulancia es bastante alto porque debemos trasladar constantemente pacientes al hospital San Vicente de Paul, que es nuestro tercer nivel de atención y nuestro hospital de referencia o receptor dentro de la red de salud. Por eso se ha utilizado de manera exagerada. Ustedes saben que el uso desgasta. Se provocó una avería importante en el motor, se llevó a un taller especializado para tal fin y tuvimos un inconveniente que vehículo moderno, no existía en el país la pieza correspondiente para repararlo. Nos referimos al turboalimentador del motor que no aparecía, pero ahora mientras nos encontramos en el set, recibimos la llamada del taller de que ya la pieza estaba disponible y que probablemente en el día de hoy a más tardar... O sea, solo cuenta con una ambulancia y está en reparación. Ya en el día de hoy acabamos de recibir la llamada de que nos va a ser entregada en el transcurso del día de hoy. Eso es importante. Entonces, en estos aspectos, doctor, la comunidad de Salcedo y el equipo médico en este proceso de recuperación del hospital, que es como yo entonces entiendo que se está haciendo, ¿qué espera de salud y qué garantías se le dará a partir de ahora? Fíjense, el equipo médico, yo lo considero un equipo empoderado de los trabajos de su hospital. Fíjense que no es una asamblea que se haya hecho, no es una protesta, si se puede llamar así, que se haya hecho por cuestiones salariales, sino por cuestiones de trabajo, de mejoría en la calidad del trabajo. Y simplemente hemos hecho eso, tratar de mejorar las condiciones de trabajo del médico para que funcione, trabaje con seguridad. Nos reuníamos antes de ayer con los jefes departamentales de todos los departamentos del hospital y hay cosas que a veces parecen grandes pero no lo son. Fíjate que muchos se quejaban del manejo, de lo que era el manejo de la consulta y de que me ponen muchos pacientes y simplemente hicimos con ellos un acuerdo. El hospital históricamente ha estado, y todos los hospitales, subutilizados por las tardes. Entonces, ¿por qué no dividimos las tandas de servicio en mañana y tarde? Sí, sí. De esa manera... La consulta dura como que después del mediodía ya no se hace nada. No, porque tenemos... Cada quien va a su casa. Exactamente. Entonces... Y es que te enfermo, te enfermo el día entero. No tiene hora para enfermo. A partir del día primero, del mes próximo, vamos a tener tandas, vespertinas y matutinas de trabajo para que eso facilite el trabajo del médico, pueda hacer su trabajo más, cumplir sus cuatro horas, pero cumplirlas con calidad y evaluar los pacientes con calidad. Sí, sobre todo, doctor, para que no vayan corriendo los que tienen compromiso en clínica privada después. Muchos que van corriendo y no quieren dar su servicio. Eso es adaptable. Quien tiene su compromiso en el sector privado, en la mañana, que vaya en la tarde. Que vaya en la tarde, no pueda hacer el revuelo. Y viceversa. Correcto. O sea, que eso es así. Eso va a traer mejoría en la calidad, entonces, del servicio en la población directamente. Sí, le da criterio de elegibilidad al usuario. Porque si la usuaria quiere en su casa, puede decir, bueno, yo le preparo la comida al marido y a mis hijos y en la tarde voy a mi consulta. Llevo a mi niño en la tarde a la consulta. Y pedir permiso, doctor, de un trabajo que le ha pedido dos permisos y en la tarde sale a las cuatro y se va a su consulta. Así es. Es fenomenal eso. Entonces, en esa idea que estamos, pero aparte de eso, la parte quirúrgica, en la tarde, solo las de emergencia. Entonces, estamos abogando porque el cirujano que esté, que puso a lo mejor cuatro o cinco cirugías en la mañana, las divida. Y haga una parte en la mañana y otra en la tarde. Y así vamos todos. Así es. Más descansados. ¿Has recibido el apoyo del Colegio Médico? Están de la mano contigo en esta responsabilidad que tienes. Sí, así es. La colaboración del Colegio Médico es de notar de la parte médica, el cuerpo médico del hospital, empleados de apoyo y sobre todo de toda la sociedad y del sector político. ¿Cuántas camas cuenta? El hospital tiene 152 camas. Y de lo que vimos ahí, abiertos los colchones, rotos, ¿eso se ha resuelto? Sí, durante los inicios de semana ya empezamos el proceso de habilitación de las camas. Ya colocamos todos los colchones y equipos en la unidad de cuidado intensivo. Un monitor cardíaco, un defibrilador. Tienen que mandarnos esas imágenes también. Sí. No se puede llegar por WhatsApp. Pero ya el área de cuidado intensivo, incluso ayer... Para ver si ya esa situación se ha cambiado. Sí. Ese daño que ustedes ven es un daño estructural no previsto. Por la ingeniería, eso ocurre cuando hay aguas que no se manejan de manera adecuada. Los drenajes y la cerámica se levanta. Se levanta. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Y desearle éxito y buen cumplimiento. Bueno, hay que apuntar, doctor. Hay un concurso abierto para quienes ya se han motivado, quienes han dicho yo, yo quiero dirigir el hospital. Hasta ahora no hemos tenido, pero yo espero que preparen su... Que aparezca. Para que concursen porque actualmente quienes hablan se encuentran en doble función. Correcto, así es. Muchísimas gracias, doctor Rafael Santos. Director interino del hospital Pascasio Terupia tiene en Salcedo. Y él es gerente de zona también allá en la provincia hermana Mirabal.